Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, mira, te comento, sí tuve el honor de ser invitado por la diputada Araceli Saucedo, ya que es la que encabeza esta red estatal de mujeres, apoyando a mujeres. Ella, con su grupo ahí de red, de su directiva estatal, hicieron una planeación y están aperturando regionalmente las redes en los diferentes cabeceras de las regiones, de lo que podría decir distritales, no, pero son regiones que ellos en su planeación las tienen contempladas. La primera fue Zacate, fue invitado, claro que sí estamos apoyando ahí muy de cerca esa gran labor de apoyar a las mujeres, que obviamente es propio un tema de mujer, pues no nos excluye a nosotros como hombres, ya que casi todos caminamos, ahora sí que de la mano, con una pareja, con una esposa, con una madre, con una novia, con una mujer. NM Noticias, pioneros en la información.